Desde el año 1993, cuando ingresamos a la escuela, en compañía de otras 31 mujeres y 200 y algo de hombres, sentí que nuestra Policía Nacional apoyaba firmemente ese desempeño. Me siento complacida, convencida de ese gran apoyo que nos brinda la institución para podernos desempeñar en el rol de mujer uniformada en cualquiera de los grados, como esposa, como hija y en muchos casos como madres. Soy una persona supremamente exigente, disciplinada. Una mujer que acepta retos. Es un largo camino, es un gran compromiso. Pienso que obstáculos no hay. Uno tiene que ser completamente seguro y convencido de lo que quiere hacer. Hay momentos difíciles, hay decisiones difíciles de tomar. Una mujer transformadora es sinónimo de mujer líder, una mujer emprendedora, una mujer que trabaja de manera diferente. Por eso pienso que hoy esa palabra está encajada en mi trabajo, en mi desempeño. Colombia necesita mujeres emprendedoras, mujeres líderes. Y para eso se requiere simplemente la voluntad, el cariño, estudiar, tener la experiencia y poder estar al frente de grandes tareas, de retos. Mujeres con capacidad de perdonar, de sentir y de poder siempre servir a la comunidad.